¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a resolver la ecuación que tenemos por acá. Tenemos el cuadrado de x más 1, más el cubo de x más 2, más la cuarta potencia de x más 3, y esto es igual a 2. Podríamos desarrollar todas las potencias y luego tratar de resolver la ecuación, pero vamos a intentarlo de una manera distinta. Y lo primero que vamos a hacer es un cambio de variable. Digamos que y es igual a x más 2. Al cambiar x más 2 por una y, obtenemos lo siguiente. En este caso, x más 1 al cuadrado me quedaría como y menos 1 al cuadrado. En este caso tengo x más 2 al cubo, y como x más 2 es y, vamos a tener más y al cubo. Y por último, este x más 3 se queda como y más 1, y todo esto a la cuarta potencia. De tal manera que y, que es x más 2, más 1, me queda x más 3, y esto es igual a 2. Aquí lo único que hice fue cambiar de variable. Ahora desarrollamos las potencias. Y menos 1 es el cuadrado de un binomio. Esto me quedaría y al cuadrado menos 2 veces y más 1. Bajamos por acá y al cubo, y ahora me toca desarrollar esta potencia. Recuerden que acá me quedaría y a la 4. Ahora tengo y al cubo por 1, que es y al cubo, por 4. De tal manera que me queda más 4y al cubo. Y y al cuadrado por 1, por 6, que es el coeficiente, me queda más 6y al cuadrado. Ahora vamos con y por 1 al cubo, que es y por 4, que es el coeficiente, más 4y, más 1. Esto, pues es igual a 2. En este punto, me doy cuenta que en el lado izquierdo, tengo más 1, tengo aquí también un más 1, y en el lado derecho tengo un 2. ¿Esto qué implica? Que yo puedo restar en el lado izquierdo menos 1, menos 1, y en el lado derecho resto menos 2, que es lo mismo que he restado en el lado izquierdo. Al final, esto se cancela, y me queda lo siguiente. Y a la cuarta potencia, más y al cubo, más 4y al cubo, pues tengo 5y al cubo. Vamos con el cuadrado, más 6y al cuadrado, más 1y al cuadrado, tengo más 7y al cuadrado. Vamos ahora con y, tengo menos 2 por este lado, aquí tengo 4y, y me queda más 2y. Y por último, pues los términos independientes, que como se han dado cuenta, todos se cancelan, y por lo tanto, esto es igual a 0. Una vez que he hecho esto, me doy cuenta que puedo factorizar y sacar factor común. El factor común es y, de tal manera que aquí me queda y al cubo, más 5y al cuadrado, más 7y, más 2. Eso es igual a 0. Y recuerden que al resolver una ecuación, si tenemos dos factores, y esto está igualado a 0, entonces, cada factor se puede igualar a 0. De tal manera, que una de las posibles respuestas, es que y sea igual a 0. Y también tenemos, que y al cubo, más 5y al cuadrado, más 7y, más 2, es igual a 0. Dejemos pendiente esto por ahora, porque lo que necesitamos, es saber el valor de x. Continuamos con esta parte, tenemos y al cubo, más 5y al cuadrado, más 7y, más 2. Vamos a bajar y al cubo, y este 5y al cuadrado, lo vamos a escribir como 2y al cuadrado, más 3y al cuadrado, más 7y, más 2. Esto es igual a 0. Estos términos que tenemos acá, los vamos a agrupar, de tal manera, que vamos a factorizar cada uno de ellos. Si se dan cuenta, aquí podemos sacar factor común, y tengo que y al cuadrado, pues es igual a y, más 2. Y de este lado, pues tenemos un trinomio. Este trinomio, al factorizarlo, nos queda como 3y, más 1, por y, más 2. Y de esta manera, y de esta forma, pues ya tenemos la factorización, por separado de estos grupos. Pero acá tenemos un factor común polinomio, y es y más 2. De tal manera, que vamos a copiar y más 2, y, claro, al dividir esta expresión, entre lo que tenemos acá como factor común, me queda y al cuadrado. Si tomamos estos dos factores, y divido entre y más 2, pues únicamente me queda, más 3y, más 1. Y de esta manera, pues tengo otro factor. Y este factor y más 2, y el factor y al cuadrado, más 3y más 1, se pueden igualar a 0. De tal manera, que y más 2, es igual a 0. Y que y al cuadrado, más 3y, más 1, también es igual a 0. Dejamos esto pendiente, y continuamos con esto. Ahora tenemos una ecuación cuadrática. De tal manera, que podemos aplicar la fórmula general. La que es, menos b, más o menos, la raíz cuadrada, de b cuadrado, menos 4ac. Esto partido, entre 2a. Recuerden que acá, a es igual a 1, b es igual a 3, y que c es igual a 1. Llevando a cabo la sustitución, tenemos lo siguiente. Menos 3, más o menos, la raíz cuadrada, de 3 al cuadrado, menos 4 veces 1 por 1, que es el valor de a y c, y aquí abajo, pues 2 veces 1, que es 2 veces a. Y es igual a, menos 3, más o menos, la raíz cuadrada de, 3 al cuadrado me da 9, y 4 por 1 por 1 es 4, así que 9 menos 4, me da 5. La raíz cuadrada de 5, partido 2. Y esta sería la respuesta, pero recuerden que hemos hecho un cambio de variable, de tal manera, que hay que encontrar el valor de x, y no el de y. Así que ahora, vamos a encontrar el valor de x, sustituyendo y, de nuevo, por x. Así que tomamos las cuatro respuestas que tuvimos en la ecuación, para y, pero ahora hacemos el cambio. Recuerden que y era igual a x más 2, de tal manera, que si despejamos x acá, la primera respuesta, nos da de que x es igual a menos 2. Llevamos a cabo la sustitución también acá, tenemos que x más 2, más 2, es igual a 0. 2 más 2 es 4, igual a 0, y acá despejamos, para obtener la respuesta. x es igual a menos 4. Y de este lado, pues hacemos exactamente lo mismo, y es igual a x más 2, esto es menos 3, más o menos la raíz de 5, partido 2. Este más 2, lo despejamos, y me queda lo siguiente. Colocamos por acá el menos 2. Y para terminar de operar, lo único que hacemos es, como un denominador, que es el 2, y aquí tenemos menos 3, más o menos la raíz de 5, menos 4. Por lo tanto, x es igual a menos 7, más o menos la raíz de 5, partido entre 2. Y de esta manera, pues ya tenemos las 4 respuestas al ejercicio. Si este reto les ha parecido interesante, no olviden suscribirse, y dejar sus dudas en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!